Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jerónimo García Ramírez y trabajo en la biblioteca de Pantepec, Chiapas, con número de red 3336. Voy a leer un pequeño párrafo acerca de la vida de Leona Vicario. Conocida como la mujer fuerte de la independencia y considerada la primera periodista del país, cumple 178 aniversarios. Sucedió el 21 de agosto de 1842 en la Ciudad de México. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador nombre completo de la heroína. Fue una mujer que además de ser inteligente, hábil en las pinturas, instruidas en la política, historia y literatura. Descendía de padres honorables. Su trabajo como periodista se expuso en los diarios El Ilustrador Americano, El Semanario Patriótico Americano y El Federalista. Mediante informes publicados en El Ilustrador Americano tuvo una comunicación clave con los llamados rebeldes. En 1817 Leona dio a luz su primera hija, Genoveva. Su perspectiva cambió pues al poco tiempo fue apresada junto con la recién nacida. De nueva cuenta se le ofreció el indulto con la condición de embarcarse rumbo a España en espera de los documentos necesarios para partir. Fueron confinados temporalmente en Toluca. Leona Vicario murió el 21 de agosto de 1842 a los 53 años de edad. Antes de cumplir 50, escribió en su testamento que estaba sana, pero su cuerpo resentía la larga lucha, el hambre, el cansancio y la desdicha que había padecido durante los años de guerra.